Cuando voy a la sombra de un ladrón, ella va casi dormido Pero se estaba en la tarde, no se vuelve a ser un frío Con labros y sentimientos colgados en un suspiro De pronto se vio una brisa que el día viejo recuerdo Estaban todos presentes, todo lo que yo más quiero Se vio este de cantos en el subinterio No pierdas la madre y gritan los tonos de la inocencia Y al tiempo de dos colores, recuerdo a la escuela Y en tu corazón borrano con ríos de apariencia De un hombre de la tarde, en una voz que me dijo Cuando das por el mundo, amar y sufrir al tío Sabiendo que aquí la vida y la muerte tienen su sitio ¡Aquí Mariano! ¡Un aplauso para Mariano! ¡Bien! 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 El cielo fue alguna nube que instaló de oro encendido Entonces los pensamientos cayeron encima de mí Cuando tú no volvías al cielo, la luna ya se ha venido ¡Bien! 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 Los viernes que jamás he visto, los tonos de la inocencia Y el reflejo de los colores Polículo tal vez que pueda Para soportar los polinesios que están parecidas Un lugar de la muerte